Yo lo dije una vez, en la escuela de Barcanto, todos podemos ser una estrella, cada uno de ustedes es una estrella de Barcanto, eso es lo que somos, un aplauso para todos nosotros. No sé si alguien quisiera decir algo, a ver Don Kili. Bueno, pues yo doy gracias a Don Javier, que es el que nos ha dado esa alegría, esa amistad, y que cada ocho días nos hace bailar el rock and roll, y que sigamos bailando el rock and roll al compás de Don Javier. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale su cabezota! Pase para acá, mano, porque ya me chiquita. Escuche la voz, ¿que por qué no hay? Te voy a dejar una vez, pasamos, pasamos un rato muy bonito, y nos vamos a crecer con todos y si. Ya, para que veamos. ¡Shh! ¡Bravo! 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 Él es un bituémago de corazón, y me da mucho gusto. ¿Quién? ¡Bio! ¡Sí! y además y buen bailarín gracias por invitarnos y pues aquí estamos dentro de esta familia nueva para nosotros tenemos que cuatro meses cinco meses no sé que estamos con ustedes y pues nos ha gustado y estaremos presentes siempre que nos podamos que viva el rocanroler ¡salud! papá Julio a ver papá Julio muchas gracias a todos porque en verdad yo creo que ya hemos como dice aquí el compañero ya pertenecemos a una familia que es rocanroler entonces gracias gracias al apoyo de Javier y de Lumi de veras que esto creo que se ha superado y esperemos que siga superando porque creo que cada uno de todos nosotros cuando vemos una persona cerca de donde estamos bailando la invitamos a bailar a que conviva para que el grupo sea más grande y hay mucha gente que sí puede otras que no pueden ya no regresan pero hay personas que sí inclusive se les enseña el rocanrol poco a poquito y sí le han puesto empeño ¿no? de regresar otra vez al lugar así es de que Javier te felicito porque en verdad pues es un una labor muy grande para ustedes ¿no? así es de que pues pido un aplauso para ti buenas noches a todos gracias a ti Javier a Lumi y a toda esta hermosa gente que conozco he convivido con ella si no fuera por ustedes no seré yo nadie no, no, no aquí todos somos auténticos nada más no sé si Mari y Rosabili quisieran decir algo a ver a ver Kamami adelante por favor sí bueno yo nada más quiero agradecerles a todos su amistad su amistad y este y la acogida que nos han dado a mi familia y a mí en su familia ¿no? y que pues la familia será más grande gracias al Rocanro muchas felicidades maestro gracias por todo y me da gusto ver que tiene un maravilloso de algo ay mamá espero que siga creciendo felicidades gracias felicidades para todos es más sí gracias gracias madre que hable por favor ay pues miren yo lo único que les puedo decir es muchísimas gracias por haberme aceptado en este grupo yo soy como que creo que la más presidente de haberme integrado y pues muchísimas gracias la mera verdad gracias a los dos y todo este grupo que son muy adorables la mera verdad también les doy gracias a todos por esta unión que nos ha ocasionado el rock and roll y que siempre sigue así con el rock and roll nos va nos hasta nos va a despertar como dicen para poder disfrutar la vida maravillosa y siempre los problemas lo vamos a lo vamos a a ver como experiencias más en la vida nada más entonces muchas felicidades Javier siempre es la última Javier pobrecita siempre bueno pues yo quiero dar gracias a todos por conocerlos por darnos la oportunidad de convivir con todos ustedes al proje por aceptarnos en su grupo y pues ayudarnos a quitarnos estas penas llora que Dios nos veniga a todos julio falta la chiquitita y falta la otra patito yo les quiero dar gracias también a ustedes yo también ya tengo tiempo de ser amiga de ustedes digo no me no he podido por algunas circunstancias ir al rock and roll con ustedes pero saben que los quiero mucho y siempre los tengo presentes en mi corazón y pues gracias por su amistad y por esta bonita familia del rock and roll gracias gracias bueno quiero felicitar Javier por su aniversario cumpleañero y también a Lumi que los conocemos de hace años y ya tenía tiempo que no nos acercamos a ellos por otras circunstancias pero estamos aquí otra vez con ellos y con sus nuevos alumnos de rock and roll te felicito Javier y a ti Lumi y a Lupita que ha sido una de las personas también fuertes en la familia que siempre la hemos admirado y es un ejemplo de vida Lupita para todos nosotros y también es gran parte de toda esta familia de rock and roll y como dicen las tortugas les deseo que estén siempre juntos y felices bueno pues yo también nos habíamos alejado un poco por algunas circunstancias pero ahora que regreso sigo admirando a Javier y a Lumi y a Lupita porque son unas personas extraordinarias son más que amigos somos como hermanos en todo el grupo había otros grupos antes y era lo mismo y yo felicito a Javier que siempre ha puesto ese empeño en tener unida a la gente y que a todos los valora igual y yo lo veo feliz y para le digo a Javier a Zarato esta es tu felicidad ¿verdad Javier? esta es tu vida lo que has logrado con todos tus amigos dice sí digo entonces yo volver a este grupo volví a revivir yo siempre decía a Tomás es que yo quiero regresar al grupo de Javier yo quiero regresar al grupo de Javier porque me encanta me siento en familia entonces ahorita que estoy aquí me siento super feliz felicidades Javier y Lumi gracias vamos a ver si 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 quieres comentar algo digo yo bueno pues muchas felicidades al señor Javier yo apenas tengo el gusto de conocer a la señora Lumi que somos del mismo pueblo y pues muchas felicidades a todos ustedes se ve que son unas gran personas y pues sí me gustaría ir a a bailar un domingo el rock and roll porque la verdad sí sí me gusta esta música y pues muchas felicidades a todos gracias no sé si nuestro amigo quiere comentar algo o decir algo entonces Beto y doble bueno yo quiero decirles a todos ustedes gracias gracias por apoyar a mi hermano desde que tengo conciencia Javier cinco años yo creo más o menos me acuerdo que despertábamos como cinco y media seis de la mañana con rock and roll en el radio él se preparaba para irse a la secundaria y sigue sucediendo lo mismo o sea él desde que se pare es el rock and roll y el rock and roll es lo que le ha dado la felicidad a parte de todos ustedes su esposa y su familia entonces pues que siga siendo feliz gracias en principio felicidades a Javier por su cumple y secundariamente también felicidades y la secundaria